En el último día de Mahurran, al caer la noche, fuimos sorprendidos por la presencia en la posada del gran Yesid Abul Hamid, amigo y confidente del califa. ¿Algún nuevo problema que resolver? Preguntó Beremis. Adivinó, respondió Yesid. Me hallo en la necesidad de resolver un grave problema. Tengo una hija llamada Telazim, dotada de gran inteligencia y marcada de inclinación para los estudios. Cuando nació Telazim, consulté a un astrólogo famoso que sabía revelar el futuro por la observación de las nubes y las estrellas. Ese mago afirmó que mi hija viviría feliz hasta los 18 años. A partir de esa edad, se vería amenazada por un cúmulo de desgracias lamentables. Había, no obstante, un medio de evitar que la desdicha cayese sobre ella. Telazim, añadió el mago, debía aprender las propiedades de los números y todas las operaciones que con ellos se hacen. Ahora bien, para dominar los números y hacer cálculos, es necesario conocer la ciencia de Al-Kharizmi, es decir, la matemática. Resolví, pues, asegurar a Telazim un futuro feliz haciendo que estudiase los misterios del cálculo. Busqué varios dilemas de la corte, mas no logré hallar uno solo que se sintiese capaz de enseñar matemática a una joven de 17 años. Uno de ellos, dotado de un gran talento, intentó disuadirme de tal propósito. Quien quisiese enseñar canto a una jirafa, cuyas cuerdas vocales no pueden producir el menor sonido, perdería el tiempo trabajando inútilmente. La jirafa, por su propia naturaleza, no podría cantar. Del mismo modo, el cerebro femenino, explicó el monje maometano, es incompatible con las nociones más simples de matemática. Se basa esa incomparable esencia en el raciocinio, en el empleo de fórmulas y principios demostrables con los poderosos recursos de la lógica y de las proporciones. ¿Cómo podrá una pequeña, encerrada en el harén de su padre, aprender fórmulas de álgebra y teoremas de geometría? ¡Nunca! Es más fácil que una ballena vaya a la meca en peregrinación que una mujer aprenda matemática. ¿Para qué luchar contra lo imposible? ¡Mactú! Si la desgracia debe caer sobre nosotros, que se haga la voluntad de Alá. El mayor de los desánimos se apoderó de mí al oír aquellas palabras. Sin embargo, yendo cierta vez a visitar a mi amigo Salem Nassair, el mercader, oír referencias elogiosas del nuevo calculista persa que llegará a Bagdad. Hablóme del episodio de los ocho panes, y ese caso, narrado minuciosamente, me impresionó. Procuré conocer al talentoso matemático y fui con ese fin a la casa del vizir Maluf, quedando asombrado con la solución dada al problema de los 257 camellos reducidos luego a 256. El jefe Yesid, hirviendo la cabeza, miró fija y solemnemente al calculista y añadió. ¿Será capaz, el hermano de los árabes, de enseñar los artificios del cálculo a mi hija Telassim? Pagaré por las lecciones el precio que me indique, pudiendo, como ahora, seguir en el cargo del secretario del vizir Maluf. Generoso Sheik, exclamó Beremis, no encuentro motivo para rechazar vuestra invitación. En pocos meses podré enseñar a vuestra hija todas las operaciones algebraicas y el secreto de la geometría. Se equivocan dos veces los filósofos cuando intentan medir con unidades negativas la capacidad intelectual de la mujer. La inteligencia femenina, cuando es bien orientada, puede acoger perfectamente las bellezas y secretos de la ciencia. Tarea fácil sería desmentir los conceptos injustos formulados por el sacerdote. Los historiadores citan varios ejemplos de mujeres que se hicieron célebres por su cultura matemática. En Alejandría, por ejemplo, vivió Hipatía, que enseñó la ciencia del cálculo a centenares de personas. Comentó las obras de Diofanto, analizó los dificilísimos trabajos de Apolonio y rectificó todas las tablas astronómicas usadas hasta entonces. No hay motivo, Sheik, para afligirse ni dudar. Vuestra hija aprenderá fácilmente la ciencia de Pitágoras. Deseo solamente que determinéis el día y hora en que deberá iniciar las lecciones. Respondió el noble, lo más deprisa posible. Telazín cumplió ya 17 años y estoy ansioso por librarla de las tristes previsiones del astrólogo. Y añadió, debo advertirlo de una particularidad que no deja de tener importancia en este caso. Mi hija vive encerrada en el harem y nunca fue visitada por hombres extraños a nuestra familia. Solo podrá, por lo tanto, oír sus lecciones de matemática, oculta por una espesa cortina con el rostro cubierto por un jaique y vigilada por dos esclavas de confianza. ¿Acepta aún así mi propuesta? Acepto con gran satisfacción, respondió Beremis. Es evidente que el recato y pudor de una joven valen mucho más que los cálculos y las fórmulas algebraicas. Platón, filósofo y matemático, mandó colocar la leyenda siguiente en la puerta de su escuela. No entre si no es geómetra. Presentose un día un joven de costumbres libertinas y manifestó deseos de frecuentar la academia. El maestro, sin embargo, no lo admitió diciendo, la geometría es pureza y simplicidad. Tu impudicia ofende a tan pura ciencia. El célebre discípulo de Sócrates procuraba, de ese modo, demostrar que la matemática no armoniza con la depravación y con las torpes indignidades de los espíritus inmorales. Serán, pues, encantadoras las lecciones dadas a esa joven que no conozco y cuyo rostro canderoso jamás tendré la aventura de admirar. Queriéndolo a usted, podré iniciar mañana las lecciones. Perfectamente, asintió el jefe. Uno de mis siervos vendrá mañana a buscarlo. Queriendo alá, poco después de la segunda oración. Guasalán. Después de que el jefe y así dejó la posada, interrogué al calculista. Escucha, Beremis, hay en todo eso un punto oscuro para mí. ¿Cómo podrás enseñar matemática a una joven cuando en verdad nunca estudiaste esa ciencia en los libros ni tomaste lecciones de los bulemas? ¿Cómo aprendiste el cálculo que aplicas con tanto brillo y oportunidad? Bien lo sé, calculista entre pastores persas contando ovejas, dátiles y bandadas de pájaros en vuelo por el cielo. Estás equivocado, Bagdalín, replicó con serenidad el calculista. En el tiempo en que vigilaba los rebaños de mi amo, en Persia, conocí a un viejo derviche llamado Noelim, a quien durante una tempesta de arena salvé de la muerte. Desde ese día el bondadoso anciano fue mi amigo. Era un gran sabio y me enseñó muchas cosas útiles y maravillosas. Fue con él que aprendí las reglas que permiten de efectuar los cálculos con precisión y rapidez. El prudente derviche me decía la matemática se funda únicamente en la verdad, sin tener en cuenta ninguna autoridad, tradición, interés o preconcepto. Lo mismo ocurre con cualquier ciencia, pero no de una manera tan clara como la matemática, pues en mayor o menor grado hay en las otras ciencias alguna cosa que se basa en la autoridad de los investigadores. Me habló muchas veces de los grandes trabajos que los geómatras de la antigüedad habían realizado. Gracias al auxilio de ese derviche llegaron a mi conocimiento las obras de Euclides, Tales, Pitágoras, del gran Arquímedes y de muchos otros sabios de la antigua Grecia. Después de hacer una pequeña pausa concluyó Beremis. Noelim me enseñaba matemáticas haciendo curiosas figuras en la arena o rayando con la punta de una aguja las hojas de una planta llamada Idomeg. Verás cómo podré enseñar matemática lo mismo, sin ver el rostro de la que va a ser mi discípula. Y con esto terminamos el capítulo número 9 del hombre que calculaba de Malva Tajan. Te espero para el siguiente capítulo y ver cómo le fue al hombre que calculaba con la estudiante nueva. Un abrazo y nos vemos en la siguiente clase. Gracias. 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 Gracias.